Personales, Empresas y Emprendimientos Agrícolas, 25 de Mayo 530, Venado Tuerto. Sanatorio San Martín Venado Tuerto, desde 1950, siempre a la vanguardia en prestaciones médicas en toda la región. Electro Avenida, todo en artefactos y materiales eléctricos e iluminación. Lisandro de la Torre y Maipú. CETIR, Centro de Medicina Nuclear para Venado Tuerto y la Región. Chacabuco, 1046. Muy barato, Supermercado Mayorista de Alimentos, Bebidas y Artículos de Limpieza. Ruta 8 y 9 de Julio. Balanzas HUC, la última tecnología en herramientas y equipos para el desarrollo agroindustrial. Vivero Morgan, Centro de Jardinería, en plantas, todas las posibilidades para poner color en tu vida. Lisandro de la Torre, 755. Avalse SRL, productores de seguros para usted, su familia y sus pertenencias. Alvear 601, Venado Tuerto. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro Fuera de Agenda en este martes con, bueno, por supuesto, un pequeño repaso que vamos a hacer sobre títulos. Pero ya tenemos, digamos, en los ajustes finales a nuestro invitado de esta noche con el que planeamos, y todavía lo seguimos haciendo, claro, compartir todo el rato de nuestro programa. Bueno, por supuesto, uno de los temas más importantes de la jornada tiene que ver con lo que en este momento se está en pleno debate. En el, estoy viendo la actualización de los medios informativos, el pleno debate en la Cámara de Diputados de la Nación, se trata de la reforma del impuesto a las ganancias que presentó el candidato Sergio Massa, ministro de Economía, por supuesto. El oficialismo, recordemos, consiguió reunir el número necesario para realizar la sesión con el respaldo de los partidos de izquierda, la izquierda, el partido de izquierda, y de diputados provinciales, ya que Juntos para el Cambio ya había anticipado que no acompañaría esa iniciativa. Se va a tratar también, sucesivamente, después de este debate, se va a tratar el programa Empleo Mi PYME y la creación de cinco universidades nacionales, cinco nuevas casas de estudio que también estarán en debate con la posibilidad de que finalmente esto se apruebe. Siempre es una muy buena noticia. Otras informaciones tienen que ver con lo que está ocurriendo en las Naciones Unidas. Allí está el presidente de la Nación, Alberto Fernández, aseguró que el sistema financiero internacional no demuestra voluntad de adaptarse a un mundo que quiera recobrar equidad perdida, sobre todo después de la pandemia. Sabemos que esa situación que abarcó a todo el mundo trajo violentos cambios convulsivos en gran parte del mundo, incluida nuestro país. Así que se pidió esto, incluso frente a Cristalina Giorgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional, que estaba escuchando lo que decían varios líderes, varios presidentes, primeros mandatarios, entre ellos el argentino. Bueno, pero vamos a ir a saludar ya a un colega, un amigo de hace unos cuantos años, el doctor Daniel Tobaldo. Bueno, él está dentro de esto que hoy cada vez adquiere mayor espacio en la práctica médica, que es la orientación, la opción por lo biológico, en reemplazo de los fármacos o de los productos químicos. En fin, con una mirada bastante diferente a la que tanto Daniel como yo fuimos entrenados en la Facultad de Medicina. Bueno, ¿cómo estás Daniel? Un gusto saludarte, muy buenas noches. Buenas noches, Abel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Bien? Todo muy bien, gracias a Dios. Bueno, me alegro mucho. Gracias por la atención de convocarme. Bueno, me interesó esto que estás trayendo, y digo trayendo porque venís a Venado Tuerto, que tiene que ver con este escaneo que permite, bueno, una serie de cuestiones totalmente no invasivo. En fin, quiero que lo expliques vos, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cuál es el fundamento técnico o el fundamento, digamos, por el que se obtienen los resultados? Y bueno, contanos un poquito más de lo que estamos hablando de este escaneo cuántico. Mira, el tema es así, o sea, el escaneo cuántico o el bioanalizador cuántico es una tecnología que es un software que se instala en una computadora y que tiene la capacidad de captar vibraciones, frecuencias vibracionales. Entonces, cuando vos incorporás los datos de la persona, edad, sexo, peso, altura, crea un valor medio de vibración partiendo del concepto que teóricamente deberíamos, todo nuestro cuerpo debería vibrar en la misma frecuencia. Entonces, a partir de allí, se lo pone al paciente en contacto con el equipo a través de un manillar y a partir de ahí comienza a recorrer, a escanear todos los órganos, sistemas, y a partir de allí va tirando los datos. Eso después los ubica, ya sea si es menor, si es normal o si es mayor, en tres escalas, y después se termina el trabajo de software y empieza la evaluación médica, por eso se llama bioanalizador cuántico médico, porque hay que hacer una evaluación de cada uno de los términos, cada uno de los 240 ítems que escanea. Porque escanea por sistemas, o sea, aparato circulatorio, aparato digestivo, hígado, páncreas, riñones, sistema neurológico, después elementos como vitaminas, oligoelementos, toxinas, metales pesados, colágeno, va escaneando todo y tira toda la información y uno allí con todo eso puede interactuar o intercruzar datos y empezar a evaluar y tener ideas de cambios químicos, de alteraciones metabólicas, y eventualmente de un probable diagnóstico. Daniel, entonces, creo entender, cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestras características individuales, tiene un patrón vibratorio y lo que el aparato detecta es si estamos más o menos ahí o por encima, por abajo, y a partir de allí se sacan las conclusiones. Daniel, exactamente, esto es muy interesante, en el sentido de que nosotros podemos entender muchas funciones, muchas cosas que interactúan en el cuerpo. Yo siempre cuando ejemplifico y cuento un poco a los pacientes, hablo del tema digestivo porque es la central de información. Y hoy estamos hablando mucho de microbiota, de intestino permeable, de un montón de terminologías relativamente nuevas para la medicina, son muy viejas en realidad. Nosotros acá podemos diagnosticar un montón de cosas, o sea, podemos evaluar sabiendo conceptos médicos. O sea, si yo tengo, por ejemplo, hago un ejemplo cualquiera, si yo tengo una disminución de la absorción al intestino delgado, o sea, ya puedo presumir que esa persona tiene algunas vitaminas que están bajas, algunos oligoelementos o minerales en trazas que están bajos. Entonces, y de ahí puedo decir, bueno, si me falta tal vitamina y tal mineral, ¿dónde actúan? Bueno, en tal lado. Entonces puedo ir a buscar una disfunción de un determinado órgano, de un determinado sistema. Eso es muy interesante porque vos le podés explicar, porque una de las cosas muy importantes que diagnostica es los trastornos en la flora intestinal. O sea, te habla muy, muy claro si tenés presente una disbiosis en el concepto de una alteración de la microbiota o una alteración del microbioma en caso de que coexista con alteración de absorción en el colon. Entonces, esos son datos muy, muy importantes porque hoy tenemos enfermedades montones que dependen de esto. Podemos saber hasta cuándo está comprometido el sistema inmunológico con la reparación de esa alteración, porque la alteración de la microbiota o de la flora intestinal hace que ese equilibrio, hace que esos bichitos, digamos, para que nos entiendan, van comiendo todo el moco del intestino grueso. Y quedan en contacto con la pared. La capa interna del intestino grueso es una sola capa celular y es la que nosotros conocemos como primera barrera inmunológica. Entonces el organismo tiene que ir urgente a reparar eso. ¿Cómo lo repara? Lo repara a través de un proceso inflamatorio que con el tiempo se transforma en un proceso inflamatorio crónico. Y es allí donde me queda secuestrado, entre comillas, buena parte de nuestro sistema inmunológico. Entonces empezamos a depender mucho de eso. Incluso si llega a haber el concepto de intestino permeable, ¿por qué se repara esto? Es para evitar que salgan toxinas del intestino, lo cual sería terrible que nuestro sistema inmunológico y a través del sistema linfático empiece a encontrar toxinas por todos lados. Entonces esto es muy, muy importante porque determina la aparición de enfermedades cognitivas como cualquiera que tenga que ver con el sistema nervioso autónomo. Desde una depresión hasta un síndrome de ansiedad y todo lo que tenés en el medio. O sea, todo lo que normalmente conocemos que usted está estresado, en realidad tiene que ver con esto porque es una disminución de la respuesta a una situación estresante. Esa es la realidad, esa es la terminología. Daniel, te quería preguntar si el estudio que vos haces es un estudio complementario con otros o es un estudio que puede llegar a reemplazar algunos más convencionales que conocemos desde hace más tiempo. Es decir, si este escaneo es capaz de no solamente mostrar un desbalance, vamos a decirlo así en términos generales, o también puede diagnosticar enfermedades específicas. Es decir, acá hay tal cosa. Sí, el tema es así. O sea, como yo tengo un espectro de muchas cosas para ver, lo puedo orientar perfectamente al paciente y decirle, mire, usted tiene esto. Tiene esta alteración digestiva. Si seguimos con el mismo ejemplo para no confundir. Sí, 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 correcto. Tiene esta alteración digestiva. Esto tiene una alteración del metabolismo, fíjese que está alterada su insulina basal. Tiene un hígado graso. Tiene aumentadas las pepsinas, que son enzimas pancreáticas. Tiene alterada la absorción de nutrientes. Entonces esto lo podemos componer dentro de tal cosa. Habría que poner ver, y en este caso, por ejemplo, buscar imágenes. Entonces nosotros con eso le podemos hablar con el paciente y decirle, mire, yo lo aconsejo, porque no estoy seguro con esto, me faltaría ver la imagen para tener la certeza de un diagnóstico. Pero viene por este lado. No le quepa ninguna duda. Viene por acá. Y puede empezar a hacer esto ya, mientras tanto hace la interconsulta con un especialista, se hace el estudio que corresponde. Esto es muy interesante porque el ser interactivo acorta los tiempos de la salud. Vos sabés perfectamente como médico que hoy siempre hemos tenido problemas con las obras sociales y con todo lo que lleva mucho tiempo hasta que nos dan la posibilidad de hacer un estudio. Bueno, esto acorta tiempos y podemos empezar a hacer cosas. Daniel, ¿esto, digamos, en cuánto tiempo se realiza y qué tiene que hacer el paciente? Porque vos recién dijiste, bueno, obviamente se le toman sus datos, los elementos de edad, etcétera. Antecedentes, me imagino, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que hacer el paciente una vez que ya vos contás con toda esa información? ¿Qué hace esa persona? O sea, previamente llevo una preparación, que es un ayuno de 5 horas. Ese ayuno tiene que ver con que uno de los ítems que medimos es la insulina basal. Entonces, es muy importante que esté 5 horas en ayunas, que esté bien hidratado. Y el estudio en sí, entre hacerlo, informarlo, darle un approach al paciente como para que tenga una idea de lo que tiene, más o menos son media hora, 40 minutos. Después, bueno, tiene un tiempo de entrecruzamiento de datos, que es lo que tengo que hacer yo, que más o menos es otro tanto de tiempo para informar correctamente cada uno de los estudios. Ese informe se lo mandamos por correo electrónico y de ahí el paciente lo puedo atender yo, como se lo puede llevar a su médico, es decisión del paciente. Ahora, eso se hace con un software, como explicabas al principio, el paciente con qué elemento, digamos, qué cosas tomás vos, ¿es una muestra de algún líquido corporal o cómo es? No, nada, el paciente tiene, como es vibración, el paciente tiene un contacto con un manillar que tiene el software. Es como una lapicera, digamos, que el paciente tiene en la mano. Bueno, hay que tratar de que el paciente no se mueva, que no hable, que no tenga estímulos visuales, tratar en un lugar lo más silencioso posible para que no haya influencias externas en las vibraciones del cuerpo, que sea lo más homogéneo posible y con eso ya tenemos la información. Correcto. Claro, y después viene la orientación hacia qué especialista en todo caso, pero puede darse también que vos, a partir de toda esa información que tenés, que es una información muy holística, eso es lo interesante, ¿no? Es decir, digamos, tenés una información sobre todo el funcionamiento de ese organismo. Sí, es así. O sea, tenés una información muy, muy importante. Y vos viste que para nosotros, quienes hacemos biológicas, tener esos elementos ya, podemos construir la pirámide invertida, como les digo yo, y encontrar el punto de unión de todo lo que padece el paciente. Y a partir de ahí, poder hacer una estructura o un organigrama terapéutico y orientarlo tanto en lo que fue, en restablecerla. Primero, manejar el terreno, que es una de las tres patas básicas de los tratamientos biológicos o regenerativos. Primero, modificar el terreno, tratar de que el paciente entienda que no se puede tratar ninguna enfermedad en el mismo contexto donde se ha producido. O sea, eso es básico en medicina. Eso no es un capricho. Bueno, entonces, modificar ese terreno, después revitalizar todo lo que no está funcionando y eventualmente, si es necesario, hacer una regeneración. Pero yo quiero aclarar una cosa porque es muy importante. El solo hecho de modificar el terreno a ese paciente puede ser que los medicamentos que está tomando tengan mayor efecto. Porque eso es muy importante. Tiene que entender eso. O sea, la gente por ahí dice, doctor, yo estoy hipertenso y no me encuentran la dosis ni el medicamento. Más allá del enfoque, que puede coincidir o no con lo que dice el cardiólogo o el clínico, el concepto está en que por ahí, cuando vos mejorás el terreno, mejorás la absorción, le haces entender un montón de cosas al paciente. Esa medicación que le están dando puede tener otro efecto y estar mucho mejor sin modificar muchas cosas. Nada más que ponerle un ejemplo, cambiar la alimentación eventualmente. Es básico. Es muy importante. Estaba pensando que, desde luego, esto también sirve como método preventivo a partir de determinado diagnóstico de cómo está un aparato específico. Es decir, bueno, fíjese que usted tendrá que cuidarse en esto para no evolucionar hacia una probable patología, ¿no es cierto? Claro, es muy importante porque esto mide lo que vos estás produciendo. Entonces, el ejemplo más fácil es el colesterol. Entonces, yo tengo, qué sé yo, mujer menopáusica, 60 años. Generalmente, a esa altura del campeonato, las mayorías tienen el colesterol alto. Alto, sí, exacto. Y yo acá puedo saber si se está produciendo normal o menos. ¿Por qué? Porque aumenta en sangre. Y puede estar aumentando en sangre porque lo poco que produce no está siendo utilizado. ¿Y qué se produce a esa edad con el colesterol? La de hidroepiandosterona, que es la hormona que termina supliendo en un 40 o un 50% la actividad ovárica que ya no tiene. Exacto. Entonces, vos podés estar medicando a una persona contra su colesterol cuando en realidad lo que tiene es que no lo está utilizando, por lo tanto medicación no precisa. Entonces, hay cosas puntuales muy muy importantes que se ven acá. O sea, la interrelación entre sistemas hormonal, inmunológico, neurovegetativo, minerales, o sea, lo que se llama cascada del estrés. Acá sale clarita en qué punto estás. Si realmente estás en un problema endógeno, está en un problema inmunológico, está en un trastorno de distonía. Es muy muy importante. Muy muy importante. Te aclara mucho el panorama con respecto a dónde está parado el paciente. Daniel, claro, lo que ocurre es que esto que vos estás haciendo se enmarca en algo mucho más grande, que es la aproximación biológica a la patología médica o a la condición más bien de bienestar. Evitar, evitar enfermarse, que es mucho mejor que tratar una enfermedad, ¿no es cierto? Sí, sí, es tal cual. Es tal cual lo que vos estás diciendo. O sea, hoy, vos fijate que todas las escuelas de medicina están empezando a hablar de protocolos. Exacto. De protocolos que tienen que ver con la buena salud, con la buena alimentación, con el ejercicio, con el cambio de hábito, con la meditación, con todo. Y si vos eso le facilitas al profesional tratante los elementos de cómo está ese cuerpo desde lo químico, o sea, es como que estás cerrando el tema. Ni te cuento de lo interesante que es, desde el punto de vista del nuevo enfoque de la medicina anti-age. Porque acá podemos evaluar todas las enzimas, las coenzimas, los antioxidantes. Entonces, podemos evaluar absolutamente todo y tener bien bien claro. Hoy, que hoy está en auge el tema de usar el NAD, o la telomerina, que frena el acortamiento del telómero. Funciona en el paciente del cáncer y paciente en el anti-age. Bueno, esto te lo diagnostica. Esto te dice en qué punto está. Entonces, vos podés ayudar mucho en eso. Claro, esto, no sé cómo está la cuestión. Por un lado están los pacientes que por ahí reclaman esta nueva forma. Y no sé si nuestros colegas, en un porcentaje interesante, coinciden con esto. O todavía se mantienen apegados, o digamos, tiene que ver con una educación que vos y yo hemos recibido, que tiene poco que ver con esto. Vamos a admitirlo, ¿no? Claro, pero, a ver, el sistema sigue su camino. O sea, la evolución terapéutica y los enfoques terapéuticos siguen avanzando. Y como decíamos hace 20 años, leamos por lo menos a ver para qué sirven estos yuyos, porque la gente lo lee en Radiolandia en esa época y veníte y lo preguntaba al consultorio, ¿Puedo tomar tal cosa, doctor? Y vos no tenías ni idea de lo que te decían. Y bueno, creo que la evolución de las metodologías diagnósticas, el nuevo enfoque de la Organización Mundial de la Salud hacia lo que es la salud, y debe arrastrar el médico. Eso ya no es un problema de la gente, me parece. Es un problema de la formación médica, que ya es un problema mucho más profundo, y de la inquietud que tenga cada uno. Obviamente. Yo siempre digo lo mismo, si yo tengo dos pacientes con el mismo diagnóstico y a uno le va bien con esta medicación y al otro le va mal, hay algo ahí en el medio que yo no sé. Ahora, ¿qué pasa cuando vos, un paciente, te pregunto por tu experiencia personal, por ahí le decís, mire, usted lo que está tomando, la verdad es que, en realidad tendría que mejorar sus condiciones de vida y abandonar todo eso. ¿Alguna vez te habrá pasado eso, no? ¿Cuál es la reacción del paciente cuando le decís semejante cosa? No, nunca le hago a un paciente lo que no me gustaría que me haga. No, no, jamás. Jamás lo voy a poner entre el espacio y la pared. No, jamás. Yo le digo lo que encuentro, le explico cómo, y después que él decida. No, jamás le digo esto o lo otro. Porque aparte hay una razón biológica, Abel. ¿La razón biológica cuál es? O sea, si yo te, vamos a hablar, suponete, un hipotiroidismo. Paciente medicado. Y yo encuentro que la alteración está en el eje, y está pegando en tiroides, pero está en el eje, está en otro lado. No le puedo decir, deje la medicación, que yo le voy a dar esto, porque se va a producir un agujero negro en el tratamiento, y ese paciente va a tener una crisis. Entonces, yo tengo que ir moldeando el cuerpo a que él, en seis meses o nada de lo que fuera, venga y me diga, doctor, usted sabe que usted es lo que me dio, me tuvieron que bajar la dosis a la mitad. Eso es lo que buscamos. Pero nunca ponerlo entre una cosa y la otra. Porque yo siempre digo que hay un concepto. Los médicos tenemos una cosa que es básica. Cuando yo no conozco, no sirve. Entonces, es simple. Claro. Entonces, no. Exacto. Entonces, eso no. No, no. Yo te explico todo, no tengo ningún problema, pero jamás te voy a decir, deja esto, esto está mal indicado. No, tiene que ser algo, como decimos nosotros, una burrada. ¿Se te hace? Claro. Puede pasar. Te digo en los últimos minutos, doctor, vos te manejás de todas maneras, desde el punto de vista terapéutico, con elementos naturales exclusivamente, ¿no es cierto? Totalmente biológicos. Totalmente biológicos. Esta medicina te lleva, en realidad, para simplificar y que se entienda, es crear las condiciones adecuadas del cuerpo, modificando hábitos y, por el otro lado, poniéndole el cuerpo, lo que falta. Así es, así es, así es. Bueno, vos venís a Venado Tuerto, siempre lo has hecho. ¿Con qué regularidad? ¿Cómo puede hacer la gente para contactarse contigo? Yo voy todos los meses. Ahora voy, creo que, si no me equivoco, el 19 y el 20, para que acá tengo una hermana que te digo exactamente. Sí, 19 y 20 de octubre, en Intisen, Yrigoyen 11-15. Siempre estoy ahí. Así es. Y esto requiere una... Bueno, tienen que avisar, porque, decís, requiere una preparación. Sí, tienen que sacar turno con bastante anticipación, porque te digo que venimos bastante cargada la agenda, mucha gente. Bueno, muy bien. La verdad que fue un gusto volver a encontrarte, y por otro, porque ya hemos cerrado en otras ocasiones, sobre... Sí, sí. Es una modalidad médica, para llamarlo de alguna manera, que venís hace unos cuantos años llevando adelante, ¿no es cierto? Esto de... Exacto. Lo natural, lo biológico, por sobre lo convencional. Así que, entonces, justo dentro de un mes, 19-20 de octubre. Exacto. Dentro de un mes, exactamente. Daniel, te mando un abrazo desde aquí. Seguramente volveremos a comunicar, nos gustaría conversar con vos en alguna otra ocasión sobre alguna patología específica, alguna cosa que sea... Por ejemplo, recién mencionaba los problemas cognitivos, que son tan... Sí. Lamentablemente son tan frecuentes. Hablo de la demencia senil, Alzheimer, etc. Sí, eso tiene un enfoque muy especial, y se puede explicar bien para que se entienda cómo se puede enfocar, y cómo se puede actuar determinando cuál es la carencia primaria. Justamente. Lamentablemente se están viendo con mucha más precocidad que antes, ¿no es cierto? Gente más joven, concretamente. Sí, sí, pero hay datos que se están diciendo que en realidad no van con la realidad, y bueno, eso sería bueno hablar, porque la gente se asusta muy fácilmente con cosas que realmente no son ciertas, y están desmentidas desde los científicos, no desde los biólogos. Desde los científicos. Desde los científicos. Y eso también ayuda a la gente a decir, ah, no era para tanto, pero me tengo que cuidar con esto, me tengo que cuidar con aquello. Pero hoy asustan a la gente de 50 diciéndole que, qué sé yo, si van al heladero y no se acuerdan para qué la habían abierto, ya están empezando a tener Alzheimer, y eso no es verdad. No es así. Si te parece, lo dejamos por una próxima charla. Excelente idea. Nos volvemos a encontrar con mucho gusto. En cualquier momento te estoy llamando para poder charlar sobre este tema y otros. Gracias, un abrazo. Buenísimo. Daniel, un gusto. Gracias, Abel. Un abrazo. Saludo a tu audiencia y nos mantenemos en contacto. Chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima. El doctor Daniel Tobaldo, hombre que está hace unos cuantos años ya dedicado a la medicina biológica, que es un concepto muy amplio, es decir, dentro de la medicina biológica, que obviamente se refiere a apuntar sobre todo, apostar sobre todo, bueno, no es una apuesta, sino más bien una opción, a algo que cada vez más está en el concepto de los médicos, en cuanto a que es mucho mejor no enfermarse que tener el mejor tratamiento para una enfermedad ya declarada. Mucho mejor, mucho más aconsejable desde todo punto de vista es evitar enfermarse. Y hoy cada vez más se sabe que es posible eso, ¿no? No desde luego en un 100%. Las enfermedades existen, ya lo sabemos, pero sí en un porcentaje mucho mayor a lo que se sabía, se conocía o se presumía hace no tantos años. Y bueno, y esto en particular es una técnica que existe también en muchas partes y que Tobaldo trae a Venado Tuerto concretamente el próximo mes, ¿no? El 19 y el 20 de octubre, ¿no? Esto que es el escaneo o el bioescaneo cuántico que él explicó en detalle y también. Nosotros nos estamos yendo, ustedes no, ustedes quédense en VerTV porque ya llegan noticias en HD. Si los quieren, mañana, aquí en Fuera de Agenda nos reencontramos a las 20. Que la pasen lindo. Hasta mañana. Una producción de Multimedio GS CC por Antarctica Films Argentina